¿Dónde está Milana? ¿O quieres que enterremos a tu hijo junto a tu marido? Solo basta un segundo para que la vida te cambie. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Auxilio! Me quedan fuerzas, me voy a volver loca, estoy desesperada, ya no puedo. Una historia inspirada en hechos reales. Y pensar que tres millones me cambiaron la vida para siempre. La mujer que estremeció al mundo de la mafia y al gobierno mexicano llega a Telemundo. Si no es para mí, tampoco para el gobierno. Sara Aguilar Bermúdez, Señora Acero, te acordarás de ella. La nueva superserie de Telemundo. Gran estreno este martes a las 10.09 en Telemundo.